El Pop-Up Tour, que estuvo integrado por contenedores que se convirtieron en grandes stands para dar a conocer al público los productos de reconocidas empresas alemanas, cerró su recorrido en la Plaza de la República. El plan inicial era visitar a cinco ciudades, que ya de por sí era un gran reto, cinco ciudades en la República Mexicana, para dar a conocer el año de al tanto como sus patrocinadores que hicieron posible este proyecto y tal vez diversificar la imagen que tienen en México de los alemanes y de lo que se está haciendo actualmente en Alemania. La caravana recorrió Aguascalientes, Guadalajara, San Luis Potosí, Puebla y Toluca. Pues el año dual es un evento, como ustedes saben, muy grande. Formó parte de varios eventos pequeños, museos, bueno, exposiciones en museos y diferentes actividades en toda la República Mexicana. Nosotros somos parte de los patrocinadores Premium y cada uno tiene actividades diferentes en su contenedor. Del lado de Bosch traemos un taller de herramientas Dremel y también una exposición de todos los productos que tenemos aquí en México o la mayoría de los productos que tenemos aquí en México. El Pop-Up Tour ofreció en sus stands de contenedores los productos que las empresas alemanas ofertan al público y que le permiten conocer más de su tecnología y cultura. Pero realmente se llevan un buen sabor de boca, los niños interactúan muchísimo y los jóvenes también aprenden un poco de la cultura alemana, que finalmente somos dos grandes culturas, México y Alemania, unidos y festejando esta hermandad. Pero también es muy grato y muy lindo, justo después de haber tenido esta linda experiencia de regresar a casa y poder compartirlo con la gente que te rodea, con los vecinos, con nuestros socios que nos están apoyando aquí en la Ciudad de México igual. En el marco de su visita a México, la cancillera alemana Angela Merkel recorrió el Pop-Up Tour, que concluyó su recorrido en el Monumento a la Revolución. El Pop-Up Tour se realizó con el apoyo de empresas alemanas establecidas en el país como BASF, Bosch & Deimer AG y Volkswagen. Las actividades incluyeron el Kids Lab, un divertido laboratorio de química para niños. Luego de una serie de intercambios artísticos, científicos y educativos entre ambas naciones, el año dual concluyó con el concierto de Celso Piña, Slacht of Wrongs, Bostick y fusible de Nortec Collective en el Alemania Fest. Con información de Luis Galindo e imágenes de Enrique Romero, Notimex.